¡Muy buenas noches y bienvenidos a Crónicas de Impacto! Hoy le tenemos un despliegue fabuloso desde el centro de Lima para mostrarles paso a paso, minuto a minuto en vivo y en directo, el recorrido del Señor de los Milagros. Como verán, estas imágenes son en tiempo real. Nuestro equipo ya está ahí para tener este despliegue fabuloso, en donde miles de fieles el día de hoy le muestran su devoción al Señor de los Milagros. Así es, el Cristo Moreno se encuentra en este momento en la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega, ex Wilson, y ahí también estamos enlazados con nuestra compañera Adriana Palacios, quien en unos momentos nos va a contar cómo se está llevando a cabo este despliegue de la siguiente salida del Señor de los Milagros. Una fecha bastante esperada por muchos devotos. Como estamos viendo, 11 de la noche a estas horas, aún las personas continúan acompañando al Cristo Moreno. Por supuesto, Valeria, y esto va a seguir para largo. Muchos de ellos están mostrando su devoción, pidiendo por todo aquello que tanto anhelan y que le tienen tantísima fe. Como verán, muchas personas de diferentes edades están congregados a estas horas de la noche, siendo las 11 y 8 de la noche. Se ve una cantidad de gente bastante grande, al punto que vamos a intentar nosotros llegar a lo más cerca de Landa, para que ustedes puedan tener la imagen en primer plano. Como verán, hay bastantes personas que están intentando de repente llegar a Landa. Muchos de ellos llevan a sus pequeños, Valeria, y llevan flores para hacerle este tipo de ofrendas al Señor de los Milagros. No es nada fácil también estar tan cerca a Landa, sobre todo en estas fechas tan importantes del Señor de los Milagros. Nuestra compañera Adriana Palacios ha tenido que ir desde tempranito para poder darnos las mejores imágenes y brindarnos todos los detalles. En unos momentos nos vamos a enlazar con ella en vivo y en directo desde la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega para poder cubrir este recorrido del Señor de los Milagros. Ya estaremos con Adriana próximamente. Así es, Valeria. Pero ahora vamos a ir con el escándalo de los alcaldes. Lo que está sucediendo con el alcalde de Surco y con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Pues el alcalde de Surco dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar callado. ¿Cómo es posible que ustedes hayan querido hacer lo que quisieron con este parque que nosotros por muchísimo tiempo pues lo tuvimos en óptimas condiciones y ustedes lo han destruido para su bienestar? Bueno, él no se quedó callado. El alcalde Bruce de Surco le dijo todo y más adelante. Un parque en el corazón de Surco, demolido por la municipalidad de Lima, ha desencadenado el enfrentamiento entre dos alcaldes. No es un rey, puede ser el alcalde de Lima, pero él no tiene más derechos que nosotros. Lima no parece potencia mundial, esto parece más bien Irán, que han tirado una bomba y han destruido todo a medianoche. Ha sido hasta vandálica. La ampliación de la vía expresa sur aún no empieza, pero ya levanta polvo y desata gran polémica. Esto tiene que ser la continuación de la vía expresa, tiene que continuar. Nadie se opone a que haya una mejora, pero no así, destruyendo áreas verdes. Nosotros no estamos en contra, pero de esta forma... En plena madrugada, cuando la mayoría de familias en la urbanización Los Rosales, en Surco, dormía, la municipalidad de Lima apareció con maquinaria pesada en el parque Pleiades. Rafael López Aliaga, en una forma matonesca, esta mañana, mandó a sus compinches, se puede decir, a que destruyeran todo eso. De madrugada, o sea, nos han agarrado dormidos, tres, cuatro de la mañana, igual que en el parque de las Malvinas, abusivamente. Los trabajadores de Lima fueron registrados demoliendo los arcos, la cancha de frontón y hasta los juegos infantiles que estaban ubicados frente a dos colegios. Lo que más pena me da es que han podido desmantelarlos, o sea, sacarlos y donarlos. Tantos niños que en otros distritos los pueden necesitar de algún modo. La bulla alertó a todo el vecindario. Varias personas salieron a protestar y enfrentarse a los funcionarios ediles, pero de igual manera arrasaron con todo. Tres mil, tres mil quinientas familias probablemente que se afectan de esto porque sus hijos son los que practicaban deporte. Muchos amanecieron con una amarga sorpresa, como Sharoni, quien encontró el lugar donde jugaba de niña en ruinas. Yo tengo 31 años y vivo acá 31 años y la verdad es que ha sido súper fuerte y súper chocante ver esto. Ha sido doloroso. Yo he crecido acá y es feo porque yo vi esto he hecho una pampa y ahora está bonito y lo destruyen así. Estábamos aprendiendo frontón, nos juntamos para hacer volei y mira, ahora está todo destruido. Nosotros no estamos en contra, pero de esta forma... Los vecinos señalan que están a favor del proyecto de ampliación de la vía expresa, pero piden que en él se consideren las áreas verdes y los espacios públicos. Por un lado el alcalde Rafael López Aliaga se toma fotos plantando árboles y por el otro lado destruye los árboles. Lima no parece potencia mundial, esto parece más bien Irán, que han tirado una bomba y han destruido todo a medianoche. No nos oponemos a la vía expresa, bienvenida sea, pero podemos hacerla subterráneo y dejar este pulmón para toda la ciudad. Lo más increíble de todo es que este parque había sido restaurado hace tan solo dos meses, es decir, la municipalidad de Surco había presentado estas nuevas áreas para el uso de los vecinos, sin embargo, hoy este importante espacio público en el distrito de Surco es la manzana de la discordia. Perjudicados los vecinos de todas maneras, sobre todo los jóvenes y los niños que son los que más disfrutaban de estos espacios, de estas áreas. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, responsabilizó a Carlos Bruss, pues señaló que nunca debieron construir en esta vía metropolitana. El burgo maestre de Surco, Carlos Bruss, señaló que horas antes del hecho estuvo hablando con López Aliaga, que este nunca le informó lo que iban a hacer. Y un sanjón que se puede techar por partes, Surco está dispuesto a aportar algunos recursos en sentido, y en ese techo mantener las áreas verdes. Entonces, de esa manera haríamos una mejor ciudad, no una peor ciudad que lo que están haciendo. Desde el lugar, algunos ciudadanos señalaron que el alcalde de Lima busca réditos políticos con mira a una próxima contienda electoral. Lo que sentimos acá, los vecinos, es que el alcalde está utilizando esto como un caballito de batalla. me refiero al alcalde de Lima. ¿Qué gran obra nos puede mostrar concluida de repente su playa de arena? Dos alcaldes enfrentados y en medio millones de vecinos que esperan pronto una solución. por supuesto, a mí me parece que no es la forma de llevar a cabo un proyecto. Si bien es cierto, muchos vecinos no es que estén en contra de la ampliación de la vía expresa porque eso eventualmente se iba a realizar. O sea, se sabe que por ahí iba a ser el pase de esta vía expresa sur. pero los vecinos mencionan y ni siquiera saben cuándo es que se va a realizar esta siguiente obra. O sea, ¿qué sucede si es que ellos están destruyendo ahorita un parque, un espacio público que sirve para muchos niños para que vayan a jugar para de repente los partidos de fútbol? Veíamos algunas vecinas también que han crecido jugando ahí con sus amigas, con sus compañeras y de pronto lo ven destruido. ¿Y qué sucede si es que la obra recién empieza de acá a 10 años? O sea, es un terral, es un espacio perdido, destruido por simplemente querer, no sé, de repente hacer una lucha de egos, una lucha de poderes por ver quién tiene de repente la potestad sobre tal parque y sobre tal espacio del distrito. Me parece que no es la forma de hacerlo. Yo también estoy de acuerdo con ellos. Creo que se han vulnerado completamente, sobre todo las libertades de los vecinos porque claro, como ellos mismos mencionan, no es que estén en contra, no pueden estar en contra tampoco porque al final es un espacio que estaba estipulado para eso, pero no es la manera. Es la verdad que aquellas municipalidades pues definen qué hacer con sus espacios públicos, pero si en este caso el distrito de Surco y su alcalde Carlos Bruss vieron que este espacio por muchísimo tiempo estaba vacío, abandonado, muchas personas dicen que por ahí querían invadir este terreno ya que estaba vacío, entonces lo mejor que hizo fue ok, vamos a hacer canchas, vamos a hacer áreas verdes, espacios para que los vecinos de Surco de aquella zona puedan tener lugares con libertad para jugar, para pasear, para estar en familia, entonces lo que debió pasar desde un inicio es la municipalidad de Lima mandar un oficio, comunicarse con la municipalidad de Surco y avisarles que esto iba a ocurrir para que a los vecinos tampoco los tomen por sorpresa y saber cuándo va a empezar la obra, saber por dónde empiezo con la destrucción de estos espacios y de esta manera llegar a un acuerdo. las cosas ya están dadas esperamos que puedan calmarse un poco las aguas porque si lo hacen en la madrugada es porque algo quieren esconder o porque quieren que la gente no vea eso es lo que sucede pero bueno ojalá que todo esto se arregle, se solucione y de verdad que le hubieran dado un mejor uso a tantos espacios a tantos juegos de niños en vez de destruirlos sin ningún tipo de reparo pero cambiamos de tema y vamos ahora a comentarte cómo puedes darle un toque de elegancia y practicidad a tu cocina con nuestro termohervidor de acero inoxidable con 2.5 litros de capacidad es tu aliado perfecto para disfrutar de tés, cafés o sopas instantáneas en cualquier momento ya que mantiene el agua caliente durante horas además gracias a su función de sistema de bloqueo de salida garantiza tu seguridad y tranquilidad al prevenir posibles accidentes especialmente en hogares con niños pequeños haz que cada día sea más fácil y seguro disfruta del estilo y funcionalidad en tu cocina con este increíble termohervidor tenemos una oferta especial para ti aplica el cupón Willaccess y obtienes un descuento del 10% en tu compra en nuestra tienda oficial www.imaco.p no dejes pasar esta oportunidad para disfrutar de la calidad y el precio que solo Imaco te puede dar muchísimas gracias Imaco por acompañarnos y es momento de enlazarnos nuevamente con nuestra compañera Adriana Palacios quien desde el centro de Lima nos muestra a estas horas en vivo y en directo lo que está sucediendo en esta procesión con el señor de los milagros como vemos miles de fieles levantan las manos piden con devoción por aquello que tanto anhelan muchos de ellos van a pedir por salud por la bendición en su hogar muchos de ellos ofrendan a los pequeños recién nacidos justamente para obtener la bendición de la Adriana buenas noches igual comentamos que hay bastante bulla en el centro de Lima tenemos música en vivo entonces definitivamente para 12 de la vega como vemos la procesión continúa a esta hora de la noche como ustedes ya lo habían adelantado aquí observamos una gran cantidad de personas es increíble la devoción la demostración de fe que están realizando las personas los devotos que han llegado hasta este punto muchos incluso están aquí desde las 6 de la mañana hora que inició este cuarto recorrido nosotros vamos a tratar de conversar con algunas personas para que nos puedan contar como nació su fe muy buenas noches estamos en vivo nos podría comentar desde donde viene de la victoria como nació su fe por el señor de los milagros yo creo que es una costumbre tradición nuestros padres abuelos y así y continúa la tradición ¿con quién nos ha venido? mi esposo y mis hijos así es vamos a tratar de avanzar porque las personas también están caminando con mucho cuidado y vamos a tratar también de conversar con más personas muy buenas noches ¿desde donde viene usted? la victoria con mi esposo y mis hijos ¿cómo nació su fe por el señor de los milagros? costumbre por nuestros padres seguir igual cada 28 de noviembre de cada año ¿desde qué hora está acá usted? recién hace una hora perfecto vamos a seguir avanzando con mucho cuidado ¿qué tal? buenas noches ¿desde donde viene usted? ah bueno yo de santanita ¿cómo nació su fe por el señor de los milagros? uy nací en un seno familiar muy católico y desde muy pequeño soy devoto del señor de los milagros es increíble compañeras como muchos siguen esta devoción desde muy pequeños por tradición familiar porque sus padres sus abuelos le inculcaron esta devoción compañeras vamos nosotros a continuar avanzando con mucho cuidado para poder acompañar este cuarto y penúltimo recorrido de la imagen del señor de los milagros así es Adrián en unos minutos nos volvemos a enlazar contigo tantas personas tantos fieles acompañando al señor de los milagros y como comentaba desde tempranísimo desde las 6 de la mañana que inició este cuarto recorrido pero obviamente pues quieren tener al Cristo Moreno cerca poder sentirlo que obviamente pues todo este tiempo esperado valga la pena porque saben que él les va a poder cumplir sus milagritos que lindo en verdad nosotras que hemos sido es una experiencia muy bonita nosotras hemos sido juntas la última vez que hemos podido tener el placer de acompañar el señor de los milagros lo hicimos juntas y fue algo muy bonito de verdad que muchísima fe ver a la gente llorar pedirle y agradecerle también por aquellas cosas que ya se le han cumplido tal cual se lo pidieron en su momento sé que tal vez hay personas que nos están viendo y no comparten de repente la devoción al señor de los milagros pero sabemos quienes sí sabemos quienes sí le tenemos fe y que nos gusta por supuesto esta costumbre católica que nos han enseñado desde tan pequeños pero con eso venimos más adelante porque ahora tenemos que ir con lo que está pasando nuevamente porque si hay que decirlo nuestros expresidentes como siempre están envueltos en temas de coimas en temas de corrupción esta vez le ha tocado el juicio oral al expresidente Martín Vizcarra nada más y nada menos por supuestamente Valeria Coimas de más de dos millones de soles será verdad mentira veamos que es lo que han dicho el show de Martín Vizcarra Fiu Fiu en el primer día de juicio se consagró con esta frase es fan de los peluches del agarto así que podría tener muchas pieles y disfraces para camuflarse sin embargo dejó entrever que no piensa imitar al célebre Chibolín Vizcarra esta vez dejó que el papelón lo haga su abogado el estudio de Fernando Ugas lo dejó por razones sospechosas o misteriosas y su nuevo letrado Erwin Sicha intentó hacer lo imposible para que este juicio no empezara hasta el 2050 o mucho más primero trató de convencer a la sala de que la audiencia no se debía instalar así que expuso el primer recurso de nulidad referente a la citación del juicio que se ha vulnerado el contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso cuya garantía de derecho que es una garantía continente tiene entre sus manifestaciones el principio de non vicimide y el principio de legalidad procesal penal se generó un receso y a la vuelta los jueces con firmeza rechazaron el pedido el juicio empezaría sí o sí sin embargo el abogado del popular Fiu Fiu puso sobre la mesa un nuevo recurso para anular el auto de enjuiciamiento el auto es la resolución del juez de la etapa intermedia con todos los actuados o el contenido para que inicie el juicio observen bien la cara de ingrata sorpresa de los jueces no tenemos no tenemos para nosotros ningún escrito ni ninguna solicitud solamente el pedido de nulidad que usted hiciera y que haya sido discutido y resuelto en este acto oral señora magistrada yo tengo el número de documento 45 036 2004 ese es el cargo de presentación se ha presentado el día 26 de octubre del 2024 ¿sobre qué supuestamente versa su pedido nulidad del auto de enjuiciamiento finalmente cuando la sala rechazó el segundo recurso de nuevo el abogado de Vizcarra optó por una pataleta de jardín o de primaria cuestionó hasta el título de la primera diapositiva de la fiscalía porque supuestamente ofendía al expresidente el título inicial de la ponencia decía las coimas al amigo del sur le pediría que o sea el tema señora magistrada el término debería modificarse señor abogado es un título o una etiqueta que se está colocando es una etiqueta que se pone a todos los casos que se presentan en juicio y el abogado lo sabe señora magistrada yo le pediría que le llame la atención al abogado porque viene interrumpiendo y no deja continuar en este juicio cabe señalar que su amigo inseparable César Figueredo estuvo presente como porrista sin embargo arrugó y no dio ninguna explicación sobre la presunta extorsión y complot contra Alberto Tárola todo gracias al videíto de Yacire Pinedo y el presunto rol de Morgan Quero no bien lo hemos declarado por eso es que no puedo hablar disculpa ¿cuál le toca ahora? no nos han citado todavía gracias ¿a todavía no lo cita? gracias señor Otaro le dice que hay una conspiración no puedo declarar el hijo es verdad así fue el show del expresidente amigo de Richard Swing quien en este proceso judicial ya va perdiendo uno a cero bueno bien pasa a ser el segundo expresidente que ya está siendo investigado que pasa una audiencia bueno expresidentes investigados tenemos varios pero en audiencias ya o sea en temas de juicios orales pasa a ser el segundo primero veíamos a un Alejandro Toledo que ya había tenido pues una sentencia y ahora vemos a un Martín Vizcarra que está siendo investigado por su periodo del 2011 al 2014 se llegará pues a sacar toda la información a tener todas las pruebas como para declararlo culpable como para saber si es que ha recibido algún tipo de coima o no pues ya nos enteraremos más adelante seguirá Martín Vizcarra grabándose con su perrito en TikTok porque él es todo un personaje en TikTok si no lo han visto tienen que ir a ver sus videos es un vacilón es un vacilón no prefiero perder el tiempo en otra cosa muy bien vamos a continuar y es momento de ver todo este seguimiento que tenemos tan amplio al Señor de los Milagros desde el centro de Lima como vemos nos estamos movilizando junto a él tengan en cuenta que estamos siguiendo la procesión juntos de vivo y en directo aprovechen en pedir aprovechen en cantar mira cuánta gente mira la cantidad de personas y es que claro el Señor de los Milagros no es que todos sabemos que no es que está en un punto fijo sino que va haciendo un recorrido y en este momento pues él estaba hace unos minutos en la cuadra 12 de la avenida García Lazo de la Vega y haciendo las 11 y casi 30 de la noche mira las personas cómo continúan y además están disfrutando de un show en vivo o sea todo un espectáculo y una celebración al Cristo Moreno miren de cuando en cuando en cada cuadra podemos encontrar este tipo de escenarios en donde le hacen y le rinden homenaje vamos a escuchar un poco de la música que en estos momentos tenemos en vivo y en directo así es y Adriana también Adriana ¿tiene por ahí algún devoto algún fiel seguidor del Señor de los Milagros con el que podamos conversar? gracias compañera vamos a tratar de conversar aquí con los devotos ¿qué tal? buenas noches buenas noches cuéntame ¿desde dónde vienes? ¿cuál es tu nombre? Mateo cuéntame ¿qué te motivó a acompañar la imagen del Señor de los Milagros? no la devoción que le tenemos en mi familia la fe que tenemos también será muy bonito será muy esperanzador también ver a tanta gente igual no vamos a tratar de conversar con más devotos ¿qué tal? muy buenas noches muy buenas noches ¿cuál es su nombre? Jorge cuéntanos ¿qué te motivó a acompañar la imagen del Señor de los Milagros? llevo más de 12 años acompañando al Señor de los Milagros estoy con mi mamá a mi mamá le diagnostican lupus hace más de 12 años la desahucia yo le prometí al Señor de los Milagros acompañarlo cada año y estoy cumpliendo mi mamá ya tiene más de 12 años y está con la enfermedad controlada has venido a agradecer agradecer como siempre no solo es pedir sino agradecer y cumplir el compromiso que se le da qué lindo de verdad qué lindo acto además bueno vamos a tratar de seguir conversando con más personas sí hermoso tantas personas ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? sí en este momento le están rendiendo homenaje a la imagen del Señor de los Milagros están aplaudiendo fuertemente hay música además de fondo música criolla nuevamente están solicitando los aplausos para la imagen del Señor de los Milagros las personas quieren acercarse quieren tomarse además una foto cerca a Landa y vamos a tratar de conversar nuevamente a ver si han detenido por aquí ¿qué tal? buenas noches señora ¿cuál es su nombre? Soledad Soledad cuéntenos ¿qué la motivó a acompañar la imagen del Señor de los Milagros? bueno yo voy siempre todos los años soy muy devota de mi Señor me ha curado muchas cosas y soy todos los años hasta que Dios me dé vida seguiré andando con él ¿qué edad tiene usted? 80 voy a cumplir 80 que linda que además ha venido con mi yerno tu yerno muchísimas gracias por compartir con nosotros su testimonio vamos a seguir conversando por este punto ¿qué tal? buenas noches ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? buenas noches Wilmer Wilmer ¿qué lo motivó a venir esta noche a acompañar la imagen del Señor de los Milagros? una emoción grande me ha cumplido bastantes milagros ¿nos podría compartir alguno? la salud de mi mamá la salud de mi mamá que hace poco ha sido operada y ha sido un éxito su operación qué bonita ¿ha venido usted solo acompañado? no con mi esposa le agradezco mucho por compartir con nosotros su historia vamos a seguir avanzando con bastante cuidado ¿qué tal? buenas noches estamos en vivo cuéntenos ¿cuál es su nombre? Mónica señora Mónica ¿quién la motivó a venir esta noche a acompañar la imagen del Señor de los Milagros? todos los años vengo todos los 28 de cada año ¿le hizo algún milagrito el Señor? todas las veces me hace ese milagro el milagro de tener a mis hijos con salud y a mi familia bien usted agradecer todos los años que Dios me lleve hasta arriba gracias se emociona bastante muchísimas gracias por compartir con nosotros su historia vamos a seguir aquí tratando de conversar con más personas hay una gran cantidad de familias niños adultos mayores personas de todas las edades que vienen no solamente a pedir algún milagrito sino también agradecer muy buenas noches estamos en vivo ¿cuál es su nombre? César Hoyos ¿qué lo motivó esta noche a acompañar la imagen del Señor de los Milagros? bueno en este caso le he pedido algo muy especial por mi familia y el Señor siempre todos los años siempre nos cumple todos los deseos ¿no? qué lindo ¿desde qué hora está usted acá? estoy más o menos hace media hora muchísimas gracias bueno en este momento bueno muchos se han detenido en este momento a elevar sus oraciones compañeras es realmente bonito emocionante la devoción que se está observando en este momento en esta gran cantidad de personas que hasta esta hora de la noche se encuentran aquí en la avenida Garcilaso de la Vega cuadra 13 ya estamos a muy pocas cuadras de la avenida Tacna claro que sí Adriana muchísimas gracias por estar enlazada con nosotros y es que sí imagínate vemos tantas personas pero no conocemos sus historias imagínate cuántas cuántos milagros debe haber cumplido el Señor de los Milagros cuántas historias hay que lo están acompañando en todos estos recorridos y tantas tradiciones también que van junto a él y van caminando desde hace muchísimas horas algunas personas desde las 6 de la mañana y por eso aquí tratamos también de brindarte toda la cobertura porque hay algunas personas que creen que de repente solo las personas mayores son las que se acercan al Señor de los Milagros y no es así no, 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 no y aquí les vamos a contar las nuevas generaciones que le tienen esta devoción al Señor de los Milagros porque sí hay quienes al pasar los años muchos pueden creer que tal vez nuestros abuelos o nuestros padres pero lo real es que hay nuevas generaciones que le tienen tantísima fe al Señor de los Milagros que por eso hoy te queremos contar su historia adelante los cánticos del cuarto recorrido procesional del Señor de los Milagros resonaron en el centro de Lima algunos llegaron desde muy lejos impulsados por la fe y el fervor que sienten vengo de la frontera de la frontera Leticia, Colombia Tabatina, Brasil ¿de dónde vienes? de Cieneguilla ellos son la nueva generación de devotos del Cristo Moreno desde que partió desde que partió el anda del Señor de los Milagros de la Iglesia de las Nazarenas a las 6 de la mañana esta joven de 29 años siguió el recorrido veo que estás embarazada y estás en medio de toda la gente ¿cuál es el motivo? es la devoción que tengo desde muy pequeña siempre he seguido al Señor de los Milagros y también deseo que bendiga a mi bebé que está en camino Jocelyn Gutiérrez tiene una deuda con el Cristo Moreno sus 36 semanas de embarazo no fue impedimento para caminar al lado del Cristo de Pachacamilla deseaba tanto tener un bebé y no podía y bueno ahora me hizo el milagro tener mi nena en camino no podías tener un bebé y ya estás en la dulce espera sí, así es y es un gran milagro en la cual vengo a darle las gracias al Señor tu madre te enseñó digamos a seguir a Cristo de Pachacamilla así es así es ella me entregó desde muy niña igual voy a estar con mi niña también Tatiana Ortiz tuvo que viajar desde Leticia el municipio fronterizo entre Perú y Colombia para acompañar al Señor de los Milagros siempre vengo cada año todos los octubres ¿cuál es el motivo que te impulsa a venir al recorrido? por mi mamá por mi papá por toda mi familia siempre mi mamá es una paciente oncológica y siempre le pido por ella por mi papá y por toda mi familia mientras camina con la imagen del Cristo Moreno en las manos el cuadro se va bendiciendo siempre es de familia mi mamá mi mamá es devota también del Señor de los Milagros al momento de su operación se puso la subida a las manos del Señor de los Milagros que sea la voluntad de él y entonces desde muy pequeños toda la familia somos devotos del Señor de los Milagros Chantal Flores es otra joven devota apenas tiene 18 años y el Cristo de Pachacamilla ya le cumplió un milagro el mes y medio fue operado de su columna tenía espina bífida y mielo minicocele cuando nació si y al mes y medio de nacido le operaron y bueno desde entonces hemos estado este orando a Dios al Señor para que todo le vaya bien ella acompaña el altar del Cristo Moreno y así cumple la promesa que le hizo en el momento más difícil de su vida seguirlo en cada recorrido de octubre todos los días hemos rezado desde que he estado dos meses internado en el hospital todos por él llorando lagrimeando pero ahora estamos acá para agradecer y seguir orando por mi hijito la emoción al ver de cerca el altar del Cristo de Pachacamilla termina muchas veces en lágrimas veo muy conmocionada ¿cuál es la emoción? que vive el Señor de los Milagros que vive el Señor de los Milagros me siga bendiciendo a mí y a mis dos hijas ¿algún milagro que te haya cumplido el Cristo Moreno? sí seguir caminando con mis dos hijas a pesar de todo como Martín Casas quien pidió salud y bienestar para su familia vengo todos los años pero el cariño del Señor de los Milagros es bastante ¿la familia te enseñó a ser fiel de vos? sí mis abuelos siempre participaron de recorrido sí durante los 19 años que tiene de vida Jimena Tobar acompaña en estas fechas a su familia que forma parte de la hermandad del Señor de los Milagros toda mi familia desde siempre mi papá mi hermano y mi tío son cargadores de la octava cuadrilla entonces en verdad toda desde pequeñita he venido a acompañarlo cuando nací me pasaron por las andas entonces es muy importante para mí mi mamá pasó por por cáncer y yo le recé mucho y yo estoy segura que por eso todos le rezamos mucho y estoy segura que por eso ella se curó de eso satisfactoriamente ¿a ti te ha cumplido un milagro el Cristo Moreno? o sea el que tenga bien a mi familia es el milagro más grande que me ha podido cumplir la mayoría de jóvenes son guiados por una tradición familiar que rinde fe al Señor de los Milagros esto es ya tradición de familia o sea a mí me entregaron cuando tenía ¿cuántos? dos añitos tres añitos recién nacido toda mi familia básicamente el Señor de los Milagros pero uno de mis sobrinos carga porque en el distrito de Lurín igual hacen procesión y uno de mis sobrinos que es Jefferson carga en la procesión ¿primera vez que tu mamá te trae un recorrido o ya? es la segunda vez pero la primera vez fue cuando era pequeña ¿tu experiencia digamos ahora al seguir el anda del Señor de los Milagros? interesante me gusta me agrada estoy empezando a tener una nueva experiencia que me gustaría volver a tenerla junto a mi madre quizás el próximo año un milagro que le están pidiendo al Cristo Moreno referente a mis estudios y también sobre la salud así como ellos miles de jóvenes rodearon el anda del Señor de los Milagros donde las emociones se desbordaron al rezarle y agradecer por ese milagro que uno tanto esperaba y es que el Señor de los Milagros no solamente está lleno de devotos lleno de fe sino también es parte de nuestra cultura de nuestra tradición también tantas familias tantas personas que han crecido acompañando a sus padres a sus abuelos a cada recorrido del Señor de los Milagros y ahí conocíamos muchos ejemplos muchas historias similares por ejemplo una de ellas que le había cumplido el milagro de ser mamá que no podía lograrlo y pidiéndole al Señor de los Milagros pues lo cumplió y por eso está yendo a agradecerle pero ella comentaba que iba con su mamá desde muy pequeña y le inculcó esta fe y esta devoción al Señor de los Milagros y hay tantos jóvenes que claro crecen dentro de esta religión dentro del catolicismo y obviamente pues deciden continuar con esta fe es una tradición que finalmente se da de generación en generación entonces le vamos enseñando a los más pequeños a nuestros hijos he visto muchas historias de mujeres que efectivamente no podían quedar embarazadas y le prometieron que ni bien pues ellas tengan este milagro les ofrecían a sus hijos y han ido en esta procesión del Señor de los Milagros a bendecirlos con la imagen del Señor de los Milagros a hacerles saber que van a continuar con esta tradición y como repito muchos pueden creer que de repente no tienen fe no creen o piensan que estamos locos pero bueno cada quien con sus tradiciones cada quien con su fe a nosotras es algo que nos encanta a lo cual creemos y de verdad que nos inspira y nos motiva a ver historias como estas que tienen tanta fe y devoción porque al final del día hay que creer en algo ahora tenemos algo muy importante que recordarte porque sabías que este año se cumplen 80 años de la creación del día de la canción criolla y por eso los invitamos a celebrar este 29 de octubre a las 6 y 30 de la tarde en el auditorio Dike en Miraflores del evento que rinde tributo a la música criolla con homenaje al maestro José Escajadillo y con las exposiciones de Yuli Freund Marco Romero y Armando Macé además habrá reconocimientos importantes personajes de nuestro criollismo celebremos nuestra música criolla el ingreso es libre pero limitado por eso no esperes más e inscríbete en los correos que ves en tu pantalla muchísimas gracias a Dike por estar con nosotros y continuamos enlazados con Adriana Palacios quien se encuentra en este momento en la cuarta salida del Señor de los Milagros aún con tantos fieles devotos mira los votos artificiales Adriana es una celebración total te escuchamos así es compañeras como ustedes lo han mencionado estamos viendo como los subjuegos artificiales son lanzados en este momento en el cielo como homenaje del gobierno regional del Gayao nosotros continuamos entonces en este recorrido junto a los miles de devotos que en este momento están disfrutando de esta celebración la música criolla de fondo aplauden además en este momento vamos a tratar de conversar nuevamente con los devotos para conocer sus historias estamos en vivo en este momento como se encuentra buenas noches ¿cuál es su nombre? Mari Carmen cuénteme ¿qué la motivó a acompañar esta noche al Señor de los Milagros? bueno todos los años lo acompaño no solamente esta noche todos los años lo acompaño 18, 19, 28 y el primero 5 recorridos ¿cuál es la razón? ¿algún milagro? bueno para mi mamá yo fui un milagro entonces a partir de ahí mi mamá siempre venía y venía yo también me acompañaba y de ahí bueno es la fe la fe que uno tiene es algo maravilloso estar acá qué lindo ahora en el último recorrido que es este primero de noviembre usted también va a venir claro claro de todas maneras ya para guardarlo hasta el otro año si Dios quiere estamos todavía ¿de qué hora ha venido usted hoy día? yo he venido como a las 9 y media sí mira compañeras esta señora viene a todas a todos los recorridos son los 5 los 5 recorridos todos los años desde muy joven vamos a tratar de conocer más historias por supuesto Oriana vemos que alrededor ¿cuál es su nombre? Enfraín cuéntanos por favor qué lo motivó esta noche a acompañar la imagen del señor de los milagros primero mi fe no el amor que tengo yo lo milagro y porque estuve más de COVID estuve en las últimas y el señor me escuchó mi oración mi súbrica y estoy acá presente es mi promesa de todos los años de continuar hasta el último día de mi vida es mi fe mami es mi fe gracias no, muchísimas gracias es increíble muchos vienen a agradecer compañeras porque les ha cumplido un milagro con respecto a su salud es increíble la devoción que se observa esta noche vamos a seguir conociendo más historias muy buenas noches caballeros ¿cuál es su nombre? muy buenas noches estamos en vivo ¿cuál es su nombre señora? hay unas personas que están avanzando rápidamente y es un poquito complicado de conversar pero vamos a tratar de ubicarnos ¿qué tal? buenas noches ¿cuál es su nombre? ¿cuál es su nombre? Yolanda ¿qué la motivó esta noche a acompañar a la imagen del señor de los milagros? todos los años vengo ¿qué tal? muy buenas noches ¿cuál es su nombre? está muy bonita estoy muy emocionada sí la vemos bastante emocionada dígame ¿cuál es la razón de su emocionada? porque Dios ha hecho un milagro con mi hija se ha recuperado rápido de un accidente ¿qué le pasó a su hija? un accidente se cayó mi hijita y se rompió el huesito de la rodilla pero afortunadamente ya está mejor ya está bien gracias al señor la fe fue de todo qué lindo señora ¿hace cuánto que usted está acá en esta procesión? no, yo veo cada vez que mi hijo me trae porque por veces con el trabajo no puedo venir yo soy adulto mayor no puedo venir sola claro claro que sí mira, es increíble aquí hay fieles de todas las edades compañeras y como lo había mencionado muchos vienen a agradecer por los milagros que les ha cumplido esto es una fiesta Adriana vemos los fuegos artificiales la música y mira aquellos que están alrededor de la procesión como tienen el lujo el placer la dicha de poder ver tal vez desde sus hogares la procesión del señor de los milagros que eso no es cualquier cosa imagínate totalmente Adriana muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros también porque Adriana está desde tempranito para poder estar cerca a la imagen del señor de los milagros ¿verdad Adriana? ¿desde qué hora estás ahí en el centro de Lima? así es estamos aquí desde las 6 aproximadamente de la tarde para poder observar y acompañar además esta celebración religiosa la más importante además que tenemos y ver también de cerca la devoción ver también de cerca la imagen del señor de los milagros como recorre las principales calles del centro de Lima y ahora como podemos observar ya nos encontramos muy cerca de la avenida Tangnau para que finalmente la imagen ingrese a la iglesia de las nazarenas es bastante emocionante este recorrido porque estamos hablando del cuarto y además el penúltimo el último será este primero de noviembre a partir del mediodía es por eso que observamos a una gran cantidad de personas en este punto las escucho compañera Adriana y que tan difícil es movilizarte por ahí caminar porque hay tantas personas me imagino que ustedes de repente poder continuar el recorrido sobre todo con los equipos es complicado así es compañera tal cual como lo has detallado es bastante difícil porque muchos quieren seguir de cerca la imagen del señor de los milagros quieren tomar como hace una foto e incluso elevar sus oraciones agradecer y como hemos podido observar son muchas las personas cientos de personas familias que incluso hemos visto padres que han traído a sus pequeños con los hábitos morados para poder trasladar esta fe esta tradición religiosa y es realmente emocionante y es lo que además más nos ha llamado la atención entonces es algo que es importante también mencionar y tener en cuenta como desde muy pequeños aprenden de esta devoción y Adriana se puede ver la cantidad de gente que quiere llegar sobre todo a Lambda tal vez para poder tocarlo pero el hecho de ya estar ahí acompañarlo agradecerle y pedirle es bastante por eso vamos a seguir mostrando las imágenes hasta el final del programa pero en estos momentos es ponerle la cuota de humor para la política con Camotillo el tinterillo gracias gracias muchas gracias 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 buenas noches mis queridos lorchos del Perú balnearios más pueblos jóvenes que hasta ahora no se explican como Dinamita mantiene como menestrón del interior a su waiki Juanjo Santibáñez cuando este ha demostrado que el cargo le ha quedado más grande que calzón de gorda en el cuerpo de Laura Choso lo más probable es que la presidenta mantenga en la cartera a Santibáñez porque ambos no tienen ni la menor idea de lo que hacen lo que es peor no les interesa Dina está más preocupada en arreglarse el cacharro que en arreglar los problemas del país y Juanjo está más preocupado en las acusaciones que le ha hecho culebra que combatir la delincuencia en sus últimas y penosas declaraciones Santibáñez ha manifestado que su trabajo está dando frutos pero le faltó agregar que son frutos podridos según él en lo que va del estado de emergencia se han realizado más de 10.000 operativos se han desarticulado más de 400 bandas y hay más de 4.000 detenidos solo le faltó decir como el Chapulín colorado no contaban con mi astucia pero si esto fuera cierto debería notarse aunque sea un poquito el descenso de la criminalidad pero no es así al contrario antes de la conferencia de prensa del menestrón el promedio de muertes relacionadas al sicariato y a la extorsión era de 5 al día pero después de que Juanjo hablara mataron mataron a 8 personas en menos de 24 horas o sea que te digo el promedio subió que no moje pues porque no hay quien planche tiene toda la razón del mundo doctor tina debería sacar inmediatamente a ese ministro por incapaz así es mi querida doña lucha ese ministro es un incapaz y tú sabes muy bien lo que dices porque conociste a todos los incas y hasta fuiste comadre de mamaoglio en otro momento en la conferencia de prensa cuando le hicieron notar que se han reportado más de 20 muertes desde que se implantó el estado de emergencia Juanjo dijo que eso es cierto pero dejó entrever que debemos estar contentos y chinos de la risa porque en Ecuador hay 80 muertos y en Chile 120 qué tal conchepela por mi santa madre no Juanjo así no es la nuez que por causa de la violencia criminal haya más muertos en otros países que en el nuestro no es motivo alguno para inflar el pecho de orgullo y menos si tus palabras no corresponden con la realidad no parece espinocho sino pi 9 en Ecuador el número de muertes ha disminuido un 17% en comparación con el 2023 mientras que en nuestro país se han incrementado y en Chile en lo que va del año se han registrado 721 homicidios relacionados con el sicariato y la extorsión mientras que aquí han sido 1.493 o sea que te digo más del doble no que estamos mejor huifla choncholi calato pichón las cifras que ha dado el menestrón del interior no cuadran con la realidad los asesinatos siguen las expulsiones continúan el miedo y la inseguridad han aumentado en el populón y la situación no da para más si Dina y los suyos no son capaces de parar el baño de sangre y devolvernos la paz que hagan como bailarín cojo y den un paso al costado y ya sabes si tienes un problema difícil o sencillo aunque vengas de la orcia y el martillo o de cualquier otro caviarillo vota por tu caudillo camotillo el tinterillo muchísimas gracias como tío por estar con nosotros y continuamos enlazados con Adriana Palacios quien está en el centro de Lima siguiendo el cuarto recorrido del señor de los milagros siendo las casi 12 de la noche miren la cantidad de personas tantos devotos que están acompañándolo que hermoso momento miren esto están todos levantando las manos pidiendo orando con mucha fe y devoción de verdad que orar de esta manera es sanador es liberador el agradecer el pedir sin duda alguna este es un momento para todos los que están en casa de fe aprovechen si no han podido asistir si de repente quisieron acercarse a la procesión del señor de los milagros este es un momento también para poder orar agradecerle recuerden que el primero de noviembre es el último recorrido ya guardan el anda el señor de los milagros y también aquí en Willax Televisión tendremos una programación especial justamente por el recorrido del señor de los milagros así que van a poder ustedes también ser parte de esta celebración llena de fe llena de historias y tradición gracias a Willax Televisión así es desde muy temprano en la mañana el primero de noviembre tendremos una programación especial dedicada al señor de los milagros nos vamos a una pausa comercial pero al regresar lo haremos para despedirnos con la imagen del señor de los milagros ya volvemos ¡Gracias!